En el marco de la jornada Cienfuegos por más victorias, una salud sostenible y a las puertas del Día Internacional de los Trabajadores, se realizó el acto con el colectivo de la Empresa Provincial de Aseguramiento y Servicios a la Salud, la que se distingue por hacer suya la consigna de a la patria, manos y corazón. El trabajo del colectivo se reconoció con la condición de vanguardia nacional por sus resultados, a pesar de la compleja situación económica y social que complejiza mucho el cumplimiento de los planes y proyectos a los que nunca renuncian. Este colectivo da muestras de unidad, de cohesión, de fortaleza. En medio de las condiciones complejas tienen un reto, tienen una situación importante a partir de que ustedes son los que aseguran todo el sistema de salud pública acá en nuestra provincia. Para nosotros, por supuesto, que es significativo que en el marco de la celebración del primero de mayo podamos nosotros estar reconociendo a estos colectivos laborales que tienen altos y sostenidos resultados de trabajo. Durante el acto, el Secretariado Nacional del Sindicato de la Salud acordó la entrega de la distinción Manuel Piti Fajardo por su valiosa y altruista trayectoria laboral a tres trabajadores de la institución. Alien Armas Enríquez, Notizur.